Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a mostraros cómo podéis usar la herramienta versátil de Filmora para pixelar objetos o caras en vuestros vídeos o hacer que el fondo se vea borroso. ¡No os lo perdáis! Para empezar, os mostraré las principales características de la herramienta versátil. Lo primero que debéis saber es que para usar esta función de edición tenéis que agregar vuestro vídeo en la primera pista de la línea de tiempo. El resto de las pistas no activarán la herramienta versátil. Al hacer clic en tu vídeo ubicado en la pista principal, verás que aparecerá la herramienta versátil. Verás que parece una varita mágica. Al abrir la herramienta versátil, verás que tienes tres opciones, Tilt Shift, Mosaico y Rostro desactivado. Tilt Shift te ayuda a enfocar un área específica de tu clip. Verás que tienes un marco interior donde la imagen se ve nítida y tienes un marco exterior donde ves la imagen que quieres desenfocar. Con Mosaico puedes pixelar secciones completas de tu vídeo. Rostro desactivado es una función muy divertida que te permite sustituir la cara de una persona, por un cuadro pixelado o por el rostro de un dibujo animado. Bien, ahora os daré un ejemplo de cada función para que veáis cómo podéis utilizarlas en vuestros vídeos. La función de Tilt Shift empezó a ser utilizada por fotógrafos de arquitectura para hacer que los edificios lucieran estilizados, pero más recientemente esta herramienta de edición se ha hecho popular para hacer timelapses de mundos en miniatura. Aquí os dejo un ejemplo. Pues bien, aquí tengo un vídeo que muestra una vista aérea y voy a aplicarle la función de Tilt Shift. Haz clic en el cajetín blanco para aplicar esta función. Verás que aparecerá un marco rectangular que puedes rotar. Puedes cambiar su tamaño para elegir lo que quieres dentro y fuera de foco. Aquí puedes ver la imagen antes y después de aplicar Tilt Shift. Otra forma de utilizar Tilt Shift es para destacar un texto en tu vídeo. Aquí puedes ver que es un poco difícil leer este texto. Ahora, aplicando Tilt Shift puedes leer el texto mucho mejor. Y el último ejemplo de cómo utilizar Tilt Shift es cómo hacer borroso el fondo del vídeo. Normalmente sueles desenfocar el fondo al momento de filmar tu vídeo, pero esto depende de la configuración de tu cámara, el lente que tiene, entre otras características. Sin embargo, con Filmora puedes desenfocar tu fondo después de haber grabado tu vídeo. El único requisito es que tu vídeo debe estar lo menos tembloroso posible. Como veis, en esta escena uso Tilt Shift para borrar el fondo, mientras que el rostro del hombre aparece nítido y en primer plano. Muy bien, ahora revisemos el efecto mosaico. Seguramente has visto vídeos en los que un logotipo, una marca o un rostro se ven borrosos o pixelados. En este clip, quiero pixelar la matrícula de este coche o la placa del carro, para proteger al propietario. Para ello, voy a agregar un mosaico haciendo clic en la pequeña casilla ubicada al lado de Aplicar Mosaico y luego presionaré Agregar. Como ves, ahora tengo un nuevo cuadro de mosaico en el medio del videoclip y puedo moverlo, cambiar su tamaño y colocarlo sobre el área que quiero desenfocar. Para aumentar o disminuir el número de cuadros, puedes usar la barra deslizante. Ahora vamos a ver el último efecto, la herramienta de rostro desactivado. Esta es la forma más fácil de pixelar caras. Además, esta función reconoce los ojos, la boca y la nariz cuando la persona mira directamente a la cámara, por lo que sigue a la persona un poco. Aquí puedes ver el antes y el después. Si quieres divertirte más, puedes agregar caras de dibujos animados. Bueno, y así es como puedes difuminar una sección de tu video o crear caras y objetos pixelados. Espero que te haya gustado este video. Si aún no has descargado Filmora, puedes hacerlo haciendo clic en el enlace que te dejo en el cuadro de descripción o visitando filmora.wondershare.es y descargando la versión de prueba gratuita. No olvides hacer clic en el botón de suscripción para recibir más tutoriales y obtener información sobre las promociones que tenemos en Filmora. ¡Hasta la próxima!